¿Se puede identificar? Sí, claro que sí, oiga. Permítame, permítame, somos de YouTube y Facebook, oiga. Ok, vamos a apagar la luz, un segundo. Pues ya estamos en vivo, mi gente, y a todo, a todo, pues, color, mi gente. Así que vamos a iniciar. Hola, Moreno. Ah, allá, en frente. ¿A la policía? Sí, se están alumbrando con la torreta. A ver, vamos a ver qué onda. Mientras, hay que seguir, hay que seguir compartiendo. Edwin, la policía. Sí, la policía. Viene la policía. Vaya con la policía. Bueno, hay que, pues, hablar con ellos. Buenas noches. Saludos a todos. Es la policía, viene, viene, viene la policía, compa. Viene la policía, pues, ya se va. Saludos a todos, bienvenidos, buenas noches a todos, a todos. Estamos aquí, en León, Guanajuato. Me encanta ver cosas, terror, pilas. Saludos, Víctor. Mientras apoyen, compartiendo. Saludos a todos, buenas noches. A ver, Edwin, prende tu lámpara ahí. Sí, 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 sí. Ok. Sí, les digo que ahorita, ahorita, estamos aquí en León, nos mandó, espérense tantito. Sí, ahí vienen, para que se acerquen. Prende. Pues, espérate, espérame. Pues. Llegó la policía. No, pues, está bien, está bien, porque ellos, pues, a fin de cuentas, hacen su trabajo. Hacen su trabajo, sí. Pues ellos. Sí, para que platique, pues, al final del día, pues, no estamos haciendo nada malo. No, pues, no. Por favor, compartan, mi gente. Compartan, familia, compartan, llegó la policía, llegó la policía. Llegó la policía, pero solamente estamos hablando. A ver, déjame poderlo hablar. Pueden hablar con ellos, para, pues, platicar con ellos de por qué estamos haciendo aquí y todo, porque, pues, solamente estamos transmitiendo la gente. Sí, pero, pues, no, está bien que ellos se asusten, porque muchas veces, pues, no saben qué personas, qué tipo de personas puede haber aquí. Sí, así es. Ellos no saben. No, y ellos se preocupan y entonces, pues, más que nada, pues, vienen a ayudar y a que estemos bien. También eso es bueno, o sea. Sí, pues, sí. Haz rey, arrebato, hola, hola, buenas noches. Sí, está muy bien que vengan. A ver, agárame ellos, justo. Te agarro uno. Sí, sí. Pues, oficiales, para, vaya por la identificación, mi gente, para, pues, hablar con los oficiales, mi gente. No se preocupen, todo está, pues, bien. Solamente, pues, está charlando con ellos y, pues, los oficiales han sido muy educados con nosotros. Sí, nomás somos cuatro. Vamos a pasar una hora, veinte, una hora y media. En todo momento han sido muy educados, mi gente. De, Calamanca Paranormal, Josep Solano, Payaso de la Torre de Interral, Máxima. Aquí andamos, mi gente. Aquí andamos con él en la transmisión de Don Güero. La neta, pues, con todo el respeto, pues, estamos hablando con ellos y, pues, la verdad no, solamente, pues, me están preguntando algo a Don Güero, mi gente. Por favor, pues, compartan, mi gente. Ahorita, pues, ya vamos a iniciar. Y la neta, pues, no con todo el respeto, mi gente. Porque, pues, son las autoridades, mi gente. Y aquí está Salamanca Paranormal enfrente de nosotros, mi gente. Ahorita, ya casi, pues, inicia esto, mi gente. Y ahorita les vamos diciendo las páginas que están aquí. El Payaso de la Toledo, Salamanca Paranormal, Terror al Máximo y Josep Solano, mi gente. Y, pues, andamos, pues, no andamos haciendo nada malo, mi gente. Andamos, pues, explorando. Ya saben que siempre estamos con las exploraciones paranormales, mi gente. Y, pues, ahorita están platicando con ellos para, pues, que todo salga bien, mi gente. Quédense aquí con nosotros, que ahorita en unos momentos, pues, vamos a comenzar la transmisión, mi gente. Por favor, compartan, compartan. Ya, ya todo salió bien. Y, miren, muy amables los oficiales en todo momento. Nos trataron súper, súper bien. La neta, no estaban hablando nada, mi gente. Solamente estaba hablando Don Güero con ellos. Aquí está Don Güero. Gracias, Moreno. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos todos. Llegó el gobierno de aquí, de León, Guanajuato. ¿Se portaron bien? Aquí en León, Guanajuato. Nada más que te preguntaron, ¿identificación? Sí, sí, mi identificación. ¿Qué hacen aquí? No, pero, pues, ellos tienen el trabajo de... Ajá, debe de hacer eso. No, está bien, está bien. No, se asustan, yo creo, porque... No. ¿A quién quieren encontrar en estos tipos de lugares? Sí. Sí, lo que pasa es que reportaron allá y me dice que como aquí... ¿Payaso? ¿Dónde? ¿Dónde? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo. ¿Qué? ¿Puede ser encargado de aquí? Sí. Sí. No, ya vino la policía ya. ¿Ya se fue a identificar? Sí, claro que sí, oiga. Permítame, permítame, somos de YouTube y Facebook, oiga. Pero es que como es propiedad privada... Ok, vamos a apagar la luz. Un segundo. Ten, hijo. A ver. Agárralo. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Traen un permiso? ¿Un permiso del gobierno? ¿Qué permiso tienen para asegurarnos? No, no. ¿Alguna seguidora? A ver, mija. ¿Esta es como aquí en propiedad privada vía? Pues, vamos a ver. Hasta allá, hasta donde entraron. ¿Este está mero allá? ¿Ves hasta donde entraron? Por eso, para que vean un peligro, para que vean un peligro. Porque, que está muy gente del peligro. Son lugares bastante peligrosos. Llegó gente, mi gente. Vamos, 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 vamos a ver, están llegando. Pues, a ver si nos dejan transmitirme. Por eso, en pedia que se... Allá viene otra moto, ¿eh? Allá viene otra moto, allá viene otra moto. Vamos a ver, miradá. Para cualquier problema, si hay algo. Como aquí, que se venían a robar. Hay mucho miedo. Esto estamos grabando. Lo que... Ellos lo cantamos. Aquí hay... Aquí no hay ningún problema. Pues... Mi gente, ayúdenos a compartir. Háganos el favor. Por así. No, no, no. Es un lugar peligroso. Como que me podría robar. De verdad. No, pero vienes entrando. No, y acá hay más materiales. No, hay muchas cosas. De aquí para aquí. Sí, pero de acá. Esto es todo, no es de intertenencia a guías. Así es. Vamos a ver, miradá. Pues, este... Pero no es un lugar peligroso, miradá. Muchísimas gracias. Sí, claro. Sí, como cuidado. Aquí está. Enseñalelas. Dame, dame una... Agárralo, gómano poquito. Agárralo, compa. Pásamela. Viene, señorita. ¿Somos estos, mire? Sí. Hay un programa de televisión. Sí, es que ya nos mandaron para eso, pero... Sí, está bien. Nosotros nos están pidiendo identificación. Ah, ok. Ah, qué tal. Ok, pásenlo ahí. Péstame. Por favor. Sí, eso es como dice... Chequen ahí las páginas, mire. Nos vamos a robar un árbol. No, no, no. Ya estamos... Sí, por ahora. Vamos a grabar un perillito, pues. ¡No! Ah, ok, no. Muy amable, muy amable. Para nosotros también. Gracias. No, muy amable, muchachos. Muy amable. Gracias, Jux. La verdad, pues sí, mi gente, para que vean. Pues estamos ahí. Vámonos. Pues ayúdenos, ayúdenos. Apoyen, apoyen a llegar a la meta. Acá en terror al máximo. Apoyen a llegar a la meta de mil compartidas para dar inicio. Vamos, vamos, vamos. Apoyan. Un video, pues, complicado, mi gente. Un video complicadito. Mi racita, pues aquí andamos con todo, con todo. Mi racita, ayúdenos, ayúdenos a compartir esta súper transmisión. Ya, ya. Mi racita, pues, dice, ¿y para qué quieren uno que compase? Pues sí, vamos a ver. Pues estamos aquí transmitiendo, si no, ya habéramos cortado. Ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos. Ayúdenos a compartir, mi racita, ayúdenos a compartir la transmisión para que vean que son lugares bastantes, bastantes arriesgados, mi gente, lugares bastantes arriesgados. Y nuevo, mi racita, pero, pues, hay que darlo. Vamos a ver, mi racita, pues. Vamos a darle, vamos a darle. La más gente estaba comentando que nos iban a mandar gente para que nos hicieran daño. Bueno, esa era la que estaba viendo que nos estaban poniendo. Sí, eran los que estaban comentando ahorita, no sé si fueron, pero, pues, pues. Que andan, porque son en el funcionamiento, mi gente, y ven luces. Pues, no sé quién sería que están comentando. Hay bloquee a esas personas, por lo mismo. Vamos a ver si nos dejan transmitir, mi gente. Con más ganas, ayúdenos a compartir para que vean que son lugares, son lugares peligrosos. Lugares arriesgados, mi gente, arriesgados, arriesgados. Vamos, vamos a compartir. Mira, ya se están yendo, mi gente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pues vamos a ver, vamos a ver. Ya, ya vamos a dar inicio, ¿por qué? Y, pues, llega la policía, llegan estas personas. Pues sí, pues sí. Por algo pasan las cosas, mi gente, por algo, eh, no nos han dejado transmitir, mi gente. De verdad, ya llegó. Por algo, porque puede ser que, que si llegamos al parque, no la vamos a contar, mi gente. Porque, para que vean. Gracias por eso, 50 estrellitas. Gracias por eso, 50 estrellitas. No cortamos, vamos a ver. Vamos a compartir, mi gente, no. Abner, saluditos, gracias por eso, 50 estrellas. Vamos a iniciar, mi gente, ahorita vamos a iniciar. Vamos a iniciar, no, pero pues compartan, Marta Sánchez, saluditos, saluditos, Marta Sánchez. Dojeros, a ver, ayá vinieron más carros. A ver, viene más carros ago. Vienen más carros ago. No puede ser No nos van a dejar transmitir Allá viene Pues allá viene Vamos a darle mi gente Para que vean Por algo pasan las cosas Si Hoy por algo pasó esto Si no nos están dejando transmitir Es porque va a pasar algo más peligroso Dicen las personas que aquí asaltan mucho Que aquí roban mucho Que aquí tiran Personas Pues vamos a ver mi gente Ahí pues allá estoy grabando las personitas Mi recita Hermosa, vamos a darle que se vean A ver Para que vean A ver mi gente Vamos a ver Gente pues estamos esperando Para ver si nos dejan transmitir mi gente Allá el güero está Dialogando Dando información porque pues es como todo Pues dicen que pues tienen cámaras que graban acá Pero pues es como todo mi gente Es un lugar Nos arriesgamos Porque anduvimos checando Locaciones, permisos Y aunque no había señales Y todos los días transmisiones mi gente Todos los días los 365 días del año Hoy todo el día estuvimos buscando Buscando locaciones Esto es una locación nueva mi gente Una locación nueva Pues vamos a ver Si nos dan Pues chance De transmitir En gente Todavía no cortamos Estamos aquí reiterados Por Pues por Y fíjate Escuchamos la gente que está aquí En frente de nosotros Pero no hemos visto la que está allá adentro Porque ve gente adentro Hay gente adentro también Allá también hay Es lo que me di cuenta Es lo que se escuchaba Si compas Si hay Se me hace que Se me hace que hoy nos va a tronar Mi gente A mi se me hace que hoy nos va a tronar No nos Por algo pasan las cosas No nos Desde que iniciamos No nos dejaron transmitir Pues ahorita ya van las autoridades Nos estaban tirando linternas Se miraban linternas Rojas Pero Pero Hay que darle Hay que darle Hay que darle Hay que darle No No se vaya mi gente A ver Vamos a ver No se vayan Compartan con más ganas Para ver si Si podemos Transmitir La verdad que Tengo muchas ganas de transmitir Porque es un lugar Un lugar nuevo No hermano Algún día iramos a Nicaragua Para transmitir Nicaragua ¿Por dónde está hermano? Allá están Pues están hablando por teléfono Con las personas De Este lugar Vamos a ver Mi Rosita A ver si no llegan A ver si no llegan a la pandemia O no tienen que nos retirar Ay Dios Dios Vamos a estar acá A este lugar Y la notación Pues al dinamigente Que son gastos Mi gente Venía A distintos lugares Para venir A acá Pues si Es cierto Tienes toda la razón El gasto Que uno hace Pagar gasolina Y todo Para venir Y que no te dejen Pues transmitir Pues ahorita Vamos a ver Mi Rosita Vengan a Querétaro A grabar Pues Mi gente Se batalla mucho Ya para grabar Mi gente Ya se está batallando mucho Ah viene otro carro Allá se viene otro carro Allá Ya había venido la policía Al principio Ya Se está batallando mucho Para grabar Mi Rosita Vamos a ver Compartan Compartan No Dejen De Compartan Ya nos vamos a Nos vamos a retirar Y ya que ella se quede aquí Para que ella quede La encarga Que tal La encarga Que tal De 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 pues mi gente parece que no nos van a dejar grabar mi recitado no familia no nos van a dejar mi gente yo me disculpo la verdad de corazón por algo también pasan las cosas payaso porque pues si te das cuenta se estaba poniendo pues algo fuerte este lugar se estaba poniendo fuerte y lamentablemente a ver mi gente pues